Con esta nueva ley electoral se busca mayor participación ciudadana. Si nosotros vemos el porcentaje de ciudadanos que no participan en las elecciones, yo creo que es una responsabilidad y un reto de todos los partidos. Que en esta ocasión se incorporen algunos partidos bienvenidos a la competencia. Creo que todos estamos haciendo el mayor esfuerzo de ganar ciudadanía, de ganar, aparte del voto duro que ya tenemos en cada uno de nuestros institutos políticos, vamos a convencer. Entonces aquí en este trabajo que están haciendo los otros partidos, bienvenidos a la competencia, seremos respetuosos, una vez más lo comento, con todos, con los que entran por primera vez y los que ya están. Respetando y también teniendo en claro que cada quien representa grupos de la sociedad.